Cargué mi carreta chancha De la arena al día empedrado En los ojos de mis bueyes miro mi vida y mi tierra Son dos líneas tristes olas que persiguen un lucero Que persiguen un lucero Me alejaré con el viento por los caminos de tierra Me alejaré con el viento por los caminos de tierra Por la tierra iré sembrando Por la tierra iré soñando Por la tierra iré sembrando Por la tierra iré soñando Por Corán te encontré una guitarra sin cuerdas Saqué seis penas de mi alma y traspuesta la finé Al pasar por mi divino cantando en la noche negra Ella amaba el río Maule te espero en mi lecho verde Te espero en mi lecho verde Me alejaré con el viento por los caminos de tierra Me alejaré con el viento por los caminos de tierra Por la tierra iré sembrando Por la tierra iré soñando Por la tierra iré sembrando Por la tierra iré soñando